Ha generado repercusión a nivel nacional y sinceramente algo que no esperaba, ¿no? Porque lo hemos tomado con algo totalmente natural. En realidad lo que yo hice fue renunciar a mi sueldo de intendente porque al ser jubilada en la caja de la provincia de Córdoba, yo pensaba que eso es para destacar porque en uno de los medios levantó la noticia y no aclaró ese aspecto. Entonces la gente se preguntaba y de qué iba a vivir. No, yo soy jubilada, jubilada docente. Y bueno, tenía que, al ser jubilada en la caja de la provincia, como te decía, yo tenía la posibilidad de optar por dejar la jubilación, o sea, tomar una pausa en la jubilación y cobrar el sueldo como intendente. Pero bueno, fue una decisión que la tomé con la convicción de que podía darle algo a mi pueblo, devolverle algo de todo lo que yo recibí en estos años de vida. Nació en época de campaña un día que alguien me pregunta, yo no recuerdo con exactitud en la fecha, pero alguien de aquí de Porteña, en un medio de aquí de Porteña, me pregunta, ¿y vos qué pensaste hacer con tu sueldo, con tu jubilación? No, ¿qué vas a hacer? Y bueno, ahí surgió, porque sinceramente no me lo había planteado nunca. Y ahí surge la posibilidad, dije, no, no, las dos cosas no las voy a cobrar, ya veré qué hago, pero bueno, el pueblo de Porteña lo necesita, la municipalidad lo necesita, así que lo más brome que me quede con la jubilación. Pero fue algo muy de manera informal, ¿no? Y bueno, después lo empecé a pensar y lo charlé también con mi familia, con los chicos de la mesa chica, como quien dice, y bueno, la decisión fue tomada así. Nosotros en primer lugar nos hemos propuesto organizar la municipalidad, porque consideramos que si no estamos de manera organizada y no nos podemos ni proyectar ni planificar para el afuera, entonces es necesario que organicemos hacia el interior de la municipalidad en todos los aspectos, con respecto a los empleados, la distribución laboral de los empleados, las cargas horarias que tienen algunos de ellos y el lugar de trabajo, ¿no? Porque hay empleados que están trabajando en situaciones que no son las ideales. Y después, en la segunda mitad del año, ya nos proyectaremos, una vez que tengamos todo esto organizado, ya nos vamos a proyectar para otro tipo de actividades, ¿no? o de propuestas ya con miras a la localidad. También todo depende de lo que esté pasando a nivel país y provincia con respecto a la situación económica.